Hola, ¿cómo están? Como soy un alma torturada, un espíritu atormentado, hoy quiero contarles cuántas veces me equivoqué con Trump, cuántas veces pensé uy no, ahora sí, ya perdió, es imposible que vuelva a ganar, la gente no le va a perdonar esto. ¿Cuántas veces me equivoqué con Trump? ¿Tantas veces Trump? ¿Cuántas veces lo subestimé? La primera vez que yo pensé es imposible que Trump vuelva a ser presidente fue el 6 de enero de 2021. Cuando vi a esa turba de matones asaltando a la policía del Capitolio, rompiendo puertas y ventanas del Congreso, entrando a los gritos con la intención de matar al vicepresidente Pence que tuvo que huir de la escena despavorido, cuando vi todo aquello pensé uy, Trump va a ir preso por esto, Trump está condenado, Trump va a pagar en la cárcel por haber por haber convencido a la gente de que había ocurrido un fraude, de que le había robado la elección y de que la gente tenía que luchar como en el infierno para impedir la proclamación de Biden en el Congreso. Yo de verdad pensé la carrera política de Trump está liquidada, no tiene ya un futuro político, va a dejar en pocos días la presidencia, esto fue el 6 de enero, dejó la presidencia el 20 de enero de ese año 2021, y yo pensé y luego va a ir preso, porque él ha sido el arquitecto intelectual y moral de ese golpe de Estado fallido. Yo pensé su carrera política está liquidada, la gente no le va a perdonar ese autogolpe, va a terminar en la cárcel. Vaya que me equivoqué, ¿no? Luego, creo que la segunda vez que pensé no, es imposible que Trump vuelva a ser presidente, fue cuando perdió el juicio con la señora Jean Carroll, ¿lo recuerdan? Ella, que ahora ya es una mujer muy mayor, octogenaria, acusó a Trump de haberla violado. Dijo que el año 1995 ella estaba cambiándose de ropa en un vestidor, en un probador de ropa para mujeres en una tienda de departamentos de la ciudad de Nueva York, Bergdorf Goodman, y estaba desnuda o semi-desnuda en ropa interior, cambiándose de vestidos. y Trump corrió a la cortina, entró raudamente y según ella la violó, pero no la violó con su dotación genital, con su colgajo viril, sino con las manos. Bueno, ella enjuició a Trump, la justicia le dio la razón a ella, a la señora Carroll, y Trump tuvo que pagarle a ella 83 millones de dólares, más 5 millones por difamarla, en total 88 millones de dólares. Cuando Trump fue condenado en ese juicio, condenado por asaltante sexual, por acosador sexual, yo pensé, joder, Trump está frito, su carrera política está liquidada, la gente, sobre todo las mujeres, no le van a perdonar que haya sido sentenciado en la corte, condenado por asaltante sexual. Y vaya que me equivoqué, a la gente no le importó demasiado, por lo visto, la gente le perdonó el incidente, o quizá la gente ni siquiera le creyó a la señora Carroll, quizá la gente le creyó a Trump, quien afirmaba que la señora Carroll se había inventado el cuento del asalto sexual. Luego volví a equivocarme profundamente con el señor Trump, cuando lo condenaron por el juicio que lo acusaba de haber sobornado a una actriz porno, Stormy Daniels, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2016, para que ella no contase a la prensa que habían tenido un encuentro amatorio, un encuentro sexual en 2006, en Lake Tahoe, California. en ese momento cuando la justicia encontró culpable por decisión unánime del jurado a Trump, yo pensé, joder, lo han condenado por 34 felonías, Trump es ahora un felón convicto, un felón condenado, un delincuente sentenciado, pensé, lo van a meter en la cárcel, pensé, políticamente está liquidado, el juez de origen colombiano Merchan fue sumamente cauteloso, el tiempo le ha dado la razón, y no quiso dar su sentencia si Trump iba o no iba a la cárcel, o si a Trump le daba arresto domiciliario, o si Trump solo debía pagar una multa, y dijo, mejor voy a dar mi fallo, mi veredicto, después de las presidenciales del 5 de noviembre. Creo que el juez Merchan ha prometido dar su sentencia en algún momento a finales de este mes de noviembre, pero supongo que siendo ya Trump presidente electo, el juez Merchan tendrá que darle una sentencia que no despoje a Trump de su libertad en modo alguno. Entonces, en esa ocasión también volví a equivocarme, porque pensé, si Trump es 34 veces felón convicto, el estadounidense promedio no va a querer votar para que un felón, tantas veces felón, vuelva a ser presidente de la nación. Y me equivoqué. A la gente no le importó, así como a la gente no le importó que la señora dijera, me manoseó, me violó con el dedo en un camerino de Nueva York, por lo visto a la gente tampoco le importó demasiado que Trump fuese condenado por haber sobornado a una actriz porno. Después, también me equivoqué con Trump cuando la justicia volvió a condenarlo en uno de los tantos juicios. lo condenaron por mentir sobre el valor de sus propiedades para pagar menos impuestos, por inflar fraudulenta tramposamente el valor de sus propiedades en más de dos billones de dólares. Este fue un juicio civil en Nueva York, la fiscal James se lo ganó, el juez impuso una sentencia tremenda contra Trump, recuerdan, tenía que pagar 450 millones de dólares en efectivo, era el tercer juicio consecutivo al hilo que Trump perdía, el de la señora manoseada, el de la actriz porno sobornada, ahora el del fraude inmobiliario. Entonces, pensé nuevamente, la verdad es que Trump no puede ganar, no pierde todos los juicios, no tiene 450 millones de dólares en efectivo, está frito, está condenado, no va a ganar. Claro que entonces el candidato todavía era Biden, y entonces sí, a ratos yo pensaba, a pesar de que a Trump le va mal en los juicios, Biden es un candidato tan malo que con Trump nunca se sabe, y en efecto, con Trump nunca se sabía y Trump ganó. Después, en otra ocasión en que pensé, ups, esta frase le va a costar a Trump muchos votos y quizás pierda por ello la elección, fue cuando dijo, yo no voy a ser un dictador, pero el primer día de mi gobierno, si vuelvo a la Casa Blanca, sí voy a ser un dictador. Yo pensé, caramba, es fuerte decir eso, decir, voy a ser un dictador el primer día, de vez en cuando, ciertos días voy a ser un dictador. Pensé, es una frase peligrosa, le puede costar muchos votos, entre la gente que recuerda el 6 de enero de 2021, que lo ve con temor como un líder autoritario, me equivoqué, no pasó nada, al contrario, parece que a la gente le gusta que él diga yo el primer día voy a ser dictador, a la gente le gusta el hombre fuerte, el autócrata, el líder autoritario, por lo visto a la gente le gusta. Volví a equivocarme con Trump cuando él dijo el 6 de enero de 2021 fue un día pacífico, un día de amor, fueron grandes patriotas, no merecen estar en la cárcel, son presos políticos y si yo vuelvo a la Casa Blanca los voy a indultar, yo pensé, joder, qué declaración tan desafortunada, ¿no? ¿Cómo va a elogiar a los matones que asaltaron el Capitolio? ¿Cómo va a decir que son presos políticos? ¿Cómo va a aprovechar que los va a indultar? Yo pensé, esto a mucha gente le va a recordar el incidente trágico del asalto a Capitolio y mucha gente se va a sentir disgustada por esta declaración de Trump, por esta promesa de que va a indultar a los presos políticos, ¿no? Pues a la gente no le importó o a la gente le pareció bien que Trump dijera eso. Quizá mucha gente que ha votado por Trump, quizá, piensa que a Trump sí le robaron las elecciones presidenciales del 20, que sí se justificaba entonces que los partidarios de Trump entrasen a las bravas al Congreso, y que por lo tanto son presos políticos y haría bien Trump en indultarlos una vez que seguramente en su segundo mandato, ¿no? Volví a pensar Trump está en aprietos cuando el 10 de septiembre perdió el debate con Kamala Harris. Es verdad que el 27 de junio le había dado una paliza en el debate a Biden, ¿no? Pero no es menos cierto que Biden se derrotó a sí mismo, ¿no? Biden se autodestruyó. Fue Biden quien hizo una presentación catastrófica que precipitó su retiro de la reelección. Pero cuando Kamala en septiembre 10 le gana con autoridad el debate a Trump, yo pensé Trump está perdido. Luego volví a pensar lo mismo cuando Trump dijo que Kamala era retardada y discapacitada mental. Pensé que esto no se puede decir, ¿no? Ya sé, ya estamos acostumbrados a que Trump dice groserías, insultos, procacidades, es parte de su estilo y la gente le festeja todo eso, el lenguaje acanallado. Pero a mí me pareció tremendo que Trump dijera que ella era retardada, ¿no? Pensé esto le va a costar muchos votos entre las mujeres. Esto le puede costar la elección haber insultado de ese modo tan feo a Kamala Harris, es decir, retardada, ¿no? Que a mí me sonó mucho peor que cuando la acusaba de ser comunista o marxista, ¿no? También pensé quizá esta frase le cueste a Trump la elección ya que estamos hablando de las mujeres cuando Trump dijo yo voy a proteger a las mujeres ¿les guste o no? Entonces a muchas mujeres eso les pareció machista, autoritario, prepotente, ¿no? Yo pensé en estos tiempos en que las mujeres tienen plenos derechos de igualdad respecto de los hombres hablar en esos términos le puede costar a Trump mucha, mucha votación, mucho apoyo entre las mujeres y no, no. Dijo dictador día uno, dijo indultar a los presos políticos dijo les gusta o no les gusta a las mujeres yo las voy a proteger y esas frases que yo consideraba que eran exabruptos o deslices que podían robarle votos al final no le robaron votos quizá incluso le sumaron votos así de despistado soy como analista ¿no? y entonces la última vez que yo pensé creo que esta frase a Trump le puede costar la elección fue cuando hizo el famoso mitin en el Madison Square Garden ¿se acuerdan? esto no fue hace mucho ¿no? fue ya cerrando la campaña ¿no? hubo antes de que hablara Trump un número de oradores varios de ellos muy destemplados muy agresivos muy insultantes que no le dijeron a Kamala la llamaron el demonio el anticristo cosas feas ¿no? es verdad que no fue Trump quien las dijo pero eran oradores elegidos por su campaña y cuando un comediante insultó a los puertorriqueños recuerdan ustedes que dijo que Puerto Rico era una isla de basura pensé ups esto a Trump le puede costar la elección porque en Pennsylvania hay 600 mil votantes boricuos registrados y si la gran mayoría de ellos votan contra Trump porque se sienten agraviados por el insulto le puede costar el Estado Pennsylvania pues no Trump arrasó en Pennsylvania arrasó o sea que el insulto del comediante a los puertorriqueños la gente se lo perdonó a Trump o la gente pensó no lo dijo Trump lo dijo un comediante Trump no es responsable de esa barbaridad ¿no es cierto? y de hecho no solo ganó en Pennsylvania con autoridad sino ganó con el 42% del voto latino en Pennsylvania o sea que aparentemente a los puertorriqueños registrados para votar en ese Estado mucho mucho no les importó el insulto del comediante sumado a todo esto llego a la conclusión de que la gente que ha votado por Trump 72 73 74 millones de personas casi el mismo número 74 millones 200 que votó por él hace cuatro años esa gente esos 74 millones en números redondos de estadounidenses quiere tanto a Trump lo ama tanto lo glorifica lo reverencia que le perdona todo todo y eso es un capital político valiosísimo ¿no? le han perdonado el asalto al Capitolio le han perdonado a la actrisma porno sobornada le han perdonado a la señora manoseada le han perdonado los fraudes inmobiliarios le han perdonado los insultos las vulgaridades las procacidades le han perdonado que diga que iba a ser un dictador el día uno le han perdonado que diga que va a indultar a los presos políticos los que asaltaron al Capitolio la gente a Trump le perdonó todo ¿por qué? la respuesta es simple porque casi todos quienes han votado por él lo aman y entonces le perdonan todo por eso me equivoqué tantas veces con él tantas veces tantas veces que pensé ups ahora sí está liquidado sobre todo el 6 de enero de 2021 en aquella ocasión yo recuerdo que pensé Trump no tiene ya un futuro político y Trump va a ir a la cárcel porque esto es una barbaridad y no fue así y la gente lo ha restituido en el poder y de un modo además sorprendente porque Trump no es que le ha ganado en una competencia muy reñida a Kamala sino que le ha ganado con holgura con autoridad le ha ganado por una paliza le ha ganado con un aluvión de voto así que Trump como Reagan en los 80 es un poco el político teflón lo quieren quemar lo quieren chamuscar lo quieren tiznar de cenizas pero no pero no se deja manchar y no se deja quemar y no le salpica el lodo el barro de la campaña y al final la gente le perdonó todo todo también es cierto creo y aquí termino que la gente le perdona todo a Trump porque nunca se entusiasmó demasiado con Kamala y porque Trump era el cambio yo insistí mucho en esta idea la gente quería un cambio Biden un presidente impopular un gobierno repudiado a duras penas 39% de aprobación 40% de aprobación entonces la gente no estaba contenta con el gobierno de Biden no está contenta Kamala una vicepresidenta impopular impopular la gente no aprobaba su trabajo como vicepresidenta entonces la gente quería un cambio y Kamala no constituía un cambio creíble a los ojos de la gente porque no supo desmarcarse de Biden entonces Kamala era la transición o la continuidad de Biden y la gente no quería mayoritariamente eso la gente quería un cambio radical y percibía a Trump estos 74 millones que votaron por él como un cambio vigoroso profundo de raíz un cambio en la economía la mayoría pensaba que Trump era más confiable en asuntos económicos que sus ideas económicas se hagan mejores ojalá nos bajen los impuestos digo yo la gente confiaba más en Trump en el tema de la frontera sur con México en el tema de la inmigración ilegal a la gente le parecía una buena idea construir el muro o terminar de construirlo y deportar a los indocumentados a los ilegales la mayoría entonces veía a Trump en economía en migración incluso en política exterior como un cambio y la gente votó por Trump porque él era el cambio y no Kamala así que he aprendido a no subestimar a Trump y a no pensar uy ahora sí este es su Waterloo esta es su derrota final y de aquí no habrá de resucitar por lo visto Trump nunca muere del todo agoniza un ratito pero luego nos sorprende y está de regreso seguimos la República de la República del todo la República y está de regreso Gracias por ver el video.